Perú 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 ¡Gordo puto, que baje! ¡Gordo puto, que baje! ¡No está, no está, no está! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Vamos, peruanos, este jueves tenemos que ganar! ¡Que corazón, que poco a poco volveremos al mundial una vez más! La tabla y roja esta canción, de corazón, que poco a poco volveremos al mundial, una vez más. La tabla y roja esta canción, de corazón, que poco a poco volveremos al mundial, una vez más. ¡Oh, mira lo ves! ¡Somos los tales otra vez! ¡Mirá lo ves! ¡Mirá lo ves! ¡Somos los tales otra vez! Perú, Perú, Perú. ¡Olele, olala! ¡no vamos a la boca que chucha va a pasar! ¡No vamos a la boca que chucha va a pasar!" ¡A luchar, hermanos! ¡Que somos el granos! ¡Que somos el granos! ¡Que somos el granos! ¡Que dale la vida y cuando yo muera! ¡Que nos diera tierra contigo, Perú! ¡Que dale la vida y cuando yo muera! ¡Que nos diera tierra contigo, Perú! Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, somos hermanos, que crearon historia, que ganaron la cruz. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré la tierra, contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré la tierra, contigo Perú. La tierra, contigo Perú. ¡Gracias! 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 Música 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 Música